La ciencia ficción aterrizó en la semana de la moda de París con los vestidos retrofuturistas de Corey Nielsen. La diseñadora estadounidense afincada en Londres asegura verse inspirado en la película Blade Runner para realizar sus propuestas para la próxima temporada de primavera-verano. Los volúmenes distanciaron las prendas del cuerpo sobre todo en la espalda. Los cilindros acolchados estructuraron los diseños y, como los anillos de Saturno, giraron en algunos casos en torno a las piernas mientras quedaban suspendidos sobre un tejido transparente. Brillos anacarados, lentejuelas de color bronce, látex y metacrilato reprodujeron sobre la pasarela los destellos de las naves espaciales. Modernidad y feminidad se dieron la mano en París durante el desfile de Marcel Maronjou para Guy La Roche. Se trata de una colección que se basa en la libertad. En la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de querer mostrarse. Cortes decididos, siluetas marcadas, grandes escotes, vestidos cortos y shorts. Maronjou presentó una colección para el próximo verano estricta pero alegre. Para ello los colores fueron sus mejores aliados. El diseñador eligió, junto con el beige, el burdeos y el azul, el amarillo limón que recordó los orígenes suecos del director artístico de Guy La Roche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!